y no quiero dejar de hablar con una gran referente, aparte de ser la Secretaria General de Suteba de la Provincia de Buenos Aires, una dirigente importantísima, para mí es muy preclara siempre en sus palabras. Así que tengo el gusto de saludar a la querida María Laura Torre, la Secretaria General de Suteba de la Provincia, que está a mil pero tiene la amabilidad de atenderme. María Laura, ¿cómo te va? Jorge Chamorro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, María Laura, sé que tenemos poco tiempo y quiero aprovecharlo. Tengo temas que estuve hablando con docentes particulares y hay polémica, pero en algunas cosas están todos los que votan a Macri, que parece mentira, en Capital hay muchos que votaron a Macri, en la provincia ni hablar. Este bono le llaman el bono carnero. ¿Qué opinás de este bono que la Soledad Cunha, la Ministra de Educación de Cava ha propuesto con Rodríguez Larreta para romper un poco las huelgas? ¿Cómo sería el tema? En realidad es un bono absolutamente indigno y que a nosotros no es novedad, porque exactamente lo mismo hizo la ex gobernadora y ex bonaerense María Eugenia Vidal. Lo hizo durante el mismo momento que no teníamos paritaria y que estábamos en medidas de acción entre muchas de las cosas que nos hicieron, como 600 y pico de 660 directores y directoras de escuelas sumariados, hizo exactamente esto de pagarle a los docentes que no se adherían al paro un bono. Y nosotros hicimos ante la justicia la presentación correspondiente, porque la verdad es práctica desleal, pero aparte es tratar muy peyorativamente y denigrantemente a la docencia, bueno, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires. Así que en principio no nos sorprende, porque son las prácticas que han ejercido. Bueno, Vidal en su momento, que calculo que la directora de educación de ahí de la Ciudad de Buenos Aires, Acuña, lo va a implementar, si ya no lo hizo, que era convocar a los docentes a desafiliarse de las organizaciones sindicales. Ah, qué barro. Pero esto es parte de algo que excede al bono, porque tiene que ver con la connotación político-dialógica que ellos tienen concretamente en referencia a las organizaciones sindicales y a lo que significa pelear por los derechos. Porque esto que Morales, actual candidato a vicepresidente de la fórmula de Juntos por el Cambio, de una de las fórmulas que en realidad expresan todas las fórmulas lo mismo, que están haciendo con los docentes y que ya han hecho con los docentes y las docentes de Jujuy, la situación de represión. Porque uno dice, a ver, te reprimen y te reprimen porque están peleando justamente por conculcarle los derechos. A nosotros no los hicieron. Bueno, ustedes recordarán que fue Larreta quien nos golpeó a palos cuando se quiso poner la escuela itinerante. Que la escuela itinerante nació a partir que nos conculcaron nada más y nada menos que la paritaria docente. Entonces hay ahí una metodología que tiene una impronta y un ADN fuertemente con el programa y el plan que tiene la derecha para los ciudadanos y en este caso en el recorte para las y los docentes de todo el país. Igual me quedo, de lo que relataste, me quedo con un punto que es interesante. Es decir, que es posible judicializar el tema y con éxito. El del bono, digo. Uno tendría también siempre que pensar qué justicia tiene, qué representantes judiciales tiene en cada uno de los lugares. Así que eso se lo dejo, obviamente, para los compañeros de la Ciudad de Buenos Aires. Y me parece que lo más importante es cerrar filas fundamentalmente en esto que intentan cotidianamente, que es trabajadores contra trabajadores. Y esto es lo que nosotros no tenemos que permitir. Creo que hay un nivel muy alto de conciencia en los compañeros docentes, tanto de CABA como de la provincia de Buenos Aires, como de todo el país, que es justamente que no se divida la docencia, que no se divida fundamentalmente, que no se divida en función cuando los compañeros, vos fijate el último paro, ¿no? No había que explicarlo demasiado, porque yo recuerdo hubo algunos que me preguntaban, pero María Laura, ¿qué tiene que ver los docentes de la provincia de Buenos Aires con lo que está pasando en Jujuy? Y entonces yo les digo, mirá, es un paro en solidaridad. Claro, uno no explica la solidaridad, se ejerce. Y los trabajadores tenemos, y aparte fue en la calle, y fue un paro muy contundente de toda la docencia del país, bueno, porque estaban golpeando, porque estaban matando, porque estaban... Bueno, todo lo que le hicieron a los docentes... Cuando digo matando, digo concretamente, ahí hubo balas de todo calibre, digamos, ¿no? No es porque haya habido un muerto, lo que quiero decir es, la gravedad fue tal, y la pelea fue tan fuerte que todavía se sigue dando en Jujuy. Se sigue dando, ¿no? No pasa alrededor del obelisco, parece que no existe, pero sí se sigue dando, obviamente, porque está ligado, no es una pelea solamente del Senado con el Salario, sino que tiene que ver con, bueno, la situación que está viviendo todo el pueblo jujeño, con la reforma que fue votada por el sector de Morales y con los cómplices que necesitó para que esa reforma salga en una semana, una barbaridad y una ilegalidad aparte, ¿no? Eso de que eran micros de la cámpora, todos mandados de la capital por el kirnerismo, que Milagro Sala lo manejaba desde la casa, todo eso, ¿qué decís? Ah, y eso depende de qué medio escuchabas, porque en algunos medios salían que eran los porteños que iban a... y en otros medios salían que eran los bolivianos que venían, depende de quién lo decía, o sea, siempre había una invasión en Jujuy, o bolivianos, o de la cámpora, o porteños que iban a invadir. Bueno, me parece que ya hay un velo que se descubrió y que ya no pueden tapar el sol con la mano. Vos fijate, hoy estamos en una etapa electoral muy fuerte y uno mira lo que tienen frente con respecto a la alianza Juntos por el Cambio y se están peleando, o se están matando entre ellos en realidad para ver quién es más mano dura y quién la ejerce de la mejor manera, porque en realidad todos han pasado ya por los gobiernos y ya sabemos cómo la ejercen, pero parece que no les alcanza y tienen que pelearse públicamente en algo que después termina siendo... Digamos, dentro de la pelea no está cómo se soluciona para que no haya un corte, para que no haya una movilización, para que no haya un pequete, eso no es parte del problema. El problema es cómo voy a hacer para cuando exista eso, que seguramente es porque hay un derecho que no está, o está conculcado, o hay que conquistar, bueno, en vez de dar respuesta a eso, la respuesta es voy a hacer, como dijo uno de los personajes, Jorge Macri, yo voy a hacer que la ley se cumpla. Bueno, que la ley se cumpla, que no tengo nada que explicar, porque ya la hemos nosotros transitado en cuerpo propio, ¿no? Sí, y Patricia Bullrich se subió al tema docente también y quiso decir un poco más que dijo concretamente que la ciudad es tierra de nadie y que con ella el cambio viene o viene, y sobre los docentes dijo que, por ejemplo, dijo que prácticamente en todas las provincias la escuela pública vive de paro. Primero si los datos son correctos que tiró, porque la corrigieron incluso desde adentro de la capital, y después qué pensás vos de eso, ¿no? No, es que... Es, a ver, es... Es para la tribuna lo que hace esta mujer, no solamente que son incorrectos, sino que aparte no tienen sustento ni real, pero tiene... Está obstinada, vuelvo a decir, contra las organizaciones sindicales, el mismo discurso que Esper lo expresa de otra manera, que dice que hay que acabar con los sindicatos, es lo que expresa de alguna manera Bullrich, pero aparte ha dicho varias cuestiones que lo que demuestra, no solamente en economía, pero también cuando habla de educación, tiene un muy bajo nivel de estudio, un muy bajo nivel de interpretación de... A lo mejor es a propósito. Si es a propósito, le salió bien. Pero me parece que los candidatos que nosotros tenemos, en todos los órdenes, tendrían que no saber de todo, pero cuando uno no sabe de algo, es mejor no meterse y estudiar un poco, tener asesores. Y me parece que esta mujer me... Hoy escuchaba algo en una radio que me pareció bárbaro. Bullrich no necesita que nadie haga el meme, porque en sus propagandas es un meme, ya que le sale gratis a cualquiera, ¿no? Así que en ese sentido hay muy poco para decir. Bien. Sí, uno ve cuando la toma a la ex colega nuestra, Carolina Lozada, candidata gobernada por Santa Fe, la agarra como una nena de la cara, la que tiene que enfrentar a los narcos, que aparte acusa a su candidato del radicalismo de que está con los narcos. Es un nivel... Yo no sé cómo van a retornar de eso, ¿no? No, bueno, ellos suelen después retornar. El tema es que uno tiene que estar muy atento y escuchar mucho cuál es el real debate que están teniendo entre ellos mismos. Y entonces me parece que ahí es donde uno descubre, por eso es muy importante estar atento. Yo suelo escuchar mucho las radios, o leer a quienes, bueno, a quienes son los dueños reales de ese discurso. Y hay que prestar atención porque estamos en etapa electoral y lo que no podemos es equivocarnos. Bien. Cuando elijamos a quienes queremos que nos representen. Ahí hay que estar muy atento, hay que hacer mucha memoria. En el caso de los docentes de la provincia de Buenos Aires, lo tenemos, lo tenemos a flor de piel, sabemos por la que pasamos, y la verdad no queremos volver al mismo lugar. Bien. Después uno puede debatir un montón. Yo soy de las que cree en esto que siempre nos plantea García Linera, que existe el palacio y la calle. Bueno, el palacio y la plaza. Bueno, de eso se trata la construcción de derechos. Nosotros somos un sindicato. Tenemos, siempre lo decimos y lo subrayamos, tenemos autonomía. Lo que no tenemos es neutralidad y es en defensa propia, en este caso, que sabemos muy bien a quién no tenemos que volver a votar, a aquellos que lo hicieron. Y, bueno, estamos en eso debatiendo y discutiendo con los compañeros y las compañeras. Clarito, ¿eh? Vos sabés que, no sé, ¿te queda un minuto más? Porque sé que estás regalándome este tiempo en medio de una convención, así que te lo agradezco. Dale. ¿Te queda un minuto más o vos decime? Porque estoy ojeando todavía. Claro. Cuando vos me decís, corto. Sí, sí. No, yo te digo... Te juro que te digo ya y ahí sí tengo que cortar. Por listo, quedate tranquila, no hay ningún problema. Espero que, ya que escuchás tantas radios y vivís cerca la tarde, escuches la radio de la Universidad La Matanza, donde estamos de 17 a 19. A María Laura la solemos llamar y sabemos que la tenemos un lujo de oyente. No, vos sé que el mismo proceso nos pasa a muchos periodistas. Yo vengo de la vieja escuela de los 80, donde lo único que importaba era la noticia. La pluralidad para mí era un... Y lo ejercí mientras fui director de Radio América durante 10 años. Y después me di cuenta a partir del 2016 que esa batalla está perdida, ¿no? Es una lucha... No tiene sentido que yo busque la pluralidad y haga hablar a todos estos tipos que lo único que hacen es mentir, ocultar. Aparte tienen a todos los medios hegemónicos ocultando, mintiendo, tergiversando, operando. Entonces uno tiene que... Porque acepto lo que vos decís, yo soy crítico, independiente, pero no soy neutral. O sea, yo no quiero nunca más el neoliberalismo en mi país. Porque yo lo aprendí de que es nefasto para el nivel, para la gente y para el pueblo. Nuestra secretaria general de la CETERA, que falleció, una compañera, esa Estela Maldonado, siempre nos decía algo que sintetizaba un poco esto que estamos hablando. Ella me decía, mira, María Laura, el mensaje es el medio y hay que prestarle atención a eso, ¿no? Eso no quiere decir que lo que vos planteás de la pluralidad pero el mensaje muchas veces es el medio y el medio de comunicación, obviamente, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, estamos... Ayer hablaba con Moró, Leopoldo Moró, y decíamos, bueno, pero todos estos cambios que hay que hacer porque nos debe pasar a vos, a todos, yo siempre lo cuento y hasta el cansancio, tengo amigos, familiares, hermanos, que son macristas, que no quieren al peronismo para nada y digo, ¿cómo se hace? Si tienen los eslogans del teleprompter de la televisión y te van con esos eslogans y no los cambian y vos les das datos y no sabés cómo hacer y Moró decía hay que seguir trabajando, convenciendo, con amor, con todo lo que... ¿No? ¿Ustedes lo hacen eso? Sí, pero aparte, a ver, yo recuerdo que en el 2019 parecía que la Leona era... La Leona era invencible y contra la Leona no se podía... Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires la Leona perdió... Digo, no hay que creerse todo, digamos, las redes sociales llegaron para quedarse, uno tiene que intervenir. Es otro de los territorios que nosotros tenemos que incursionar y no todo pasa por la tele ni por los medios hegemónicos de comunicación. Hay otras cuestiones, inclusive hay otros lenguajes que los y las jóvenes utilizan y que la pandemia impactó bastante para esta nueva utilización de estas redes, ¿no? Ah, qué interesante lo que decís. Es decir, que vos entendés que hay mecanismos para romper la hegemonía. Yo estoy convencida que sí. Siempre... Viste, esto es como... que como el agua siempre da, 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 y engancha un cauce. Claro. Y esto es así. Bien. Quizás porque soy de la generación de las que, ¿no? La única batalla que se pierde es la que se abandona. Claro. Exactamente. ¿Masa es un sapo para el campo nacional y popular o es tácticamente lo único posible? Es la expresión de un momento político que estamos viviendo, de una coalición que tiene por lo menos tres patas y que expresa hoy lo más importante para mí, más allá de quedarme parada solamente en la pregunta que vos me haces, expresa una propuesta de unidad. Para mí en este momento es lo más importante y te vuelvo a decir cada vez que alguien se pregunte eso que vos preguntas vuelvo a lo que García Linera decía el palacio y la calle. Pero aparte hay algo que no hay con que darle. Siempre es mejor ganar. Yo estoy convencida que, bueno, estamos en muy buenas condiciones para que podamos ganar. Yo me siento dentro del espacio del campo nacional y popular y hoy está expresado así a veces uno entre el deseo y la voluntad viste que siempre hay algo ahí que da vuelta y, bueno, y la razón hoy le ganó evidentemente hasta donde pudimos llegar. Así que me parece que es una fórmula me sorprendió, lo demás no me sorprendió te soy sincera y me sorprendió muy bien el Chivo Rossi porque hemos caminado muchas luchas juntos, nosotros nos hemos encontrado en los años 90 y la verdad fue una muy buena eso sí me sorprendió que estuviese en la fórmula. Lo demás me parece que ya lo veíamos venir desde el año pasado cuando fue nombrado ministro de Economía. Así que no, la verdad no me sorprendió. como diría Cristina comprensión de texto y de contexto y de contexto después también hoy es más importante que tenía que ser Cristina y, bueno, comprensión de contexto hace que hoy haya cerrado esta lista de unidad. ¿Kicillof está siendo una buena gobernación y por eso va a ratificar y va a continuar? Sí, para nosotros es muy importante y es en defensa propia para nosotros que siga estando en la gobernación accedícilo. Y desde el lugar del sindicato, bueno, sí, muchas veces tenemos tensiones, debates, estamos en este momento discutiendo la paritaria salarial así como terminamos de lograr un acuerdo paritario importantísimo sobre las licencias parentales que es una ampliación de derechos pero, bueno, todavía no terminamos de discutir la salarial y, bueno, de eso se trata también las tensiones existen pero obviamente existen porque hay debate porque hay convocatoria veníamos de cuatro años de Vidal donde nos recibió una sola vez y después enrejó la dirección general de escuela y enrejó la casa de gobierno. Bueno, entonces desde ahí no hay mucho más que explicar porque la realidad a diferencia de otro momento en este caso se explica nada más que mirando por el agujero de la historia que tiene nada más que tres años y medio para atrás es muy cortita. María Laura siempre un placer. Hay que tener una duda que mire para atrás y revise cómo estábamos pero cómo estábamos en todos los aspectos incluyendo la pandemia la sequía pero mirando para atrás cómo estábamos en la provincia de Buenos Aires me parece que la respuesta surge sola. María Laura un placer como siempre gracias por haberme atendido aún estando tan ocupada. No, por favor un abrazo muy grande para ustedes. Gracias. La secretaria general de Suteba se tera en la provincia de Buenos Aires el gremio más importante con definiciones trascendentes dijo el bono de Cava es indigno y hacen lo mismo que Vidal cuando era la gobernadora y esto dice que forma parte lo del bono excede ese punto sobre los docentes en Cava sino que forma parte del plan que se está llevando a cabo en Jujuy que lo comentábamos ayer y al martes de que tiene que ver con la quita de derechos laborales que se explicita directamente ¿no? 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 ¿no?